No me puedo olvidar de esa pelota de Rivera. Oiga, tenemos un buen partido, ¿ah? Ahí está Pipita Bravo, va a la definición, golazo. ¡Gol! Del bombillo, lo hizo el siete. Pipita Bravo pone las cosas. Dos a cero en la cancha del almirante Nelson. Es un jugador de otro planeta, Pipita Bravo. Recibe la pelota de espaldas al arco con marca. La sortea, hace un giro perfecto hacia su derecha. Luego se...